El Málaga afronta este sábado uno de los llamados partidos clave de la temporada. El equipo albiceleste recibe la Rosaleda al Club Deportivo Tenerife, uno de sus rivales directos para obtener la permanencia. El cuadro malaguista pondrá fin a una semana plagada de buenas sensaciones, gracias al triunfo del pasado domingo contra el Villarreal y a la digna derrota del miércoles en Mestalla. Un partido igualado, un partido que tuvimos ocasiones para sacar algo positivo, pero bueno, que no pudo ser. Los números del Tenerife como visitante dejan mucho que desear. Es el único equipo de primera que aún no ha celebrado ningún triunfo lejos de su estadio y se trata del conjunto que más veces ha tenido que recoger el balón de su portería con 57 goles encajados. Aún así en el vestuario malaguista no quieren saber nada de estadísticas y quieren hacer méritos para que los tres puntos se queden una vez más en martiricos. A mí eso es el peor, el mejor, no me vale para muchos. Son cosas o estadísticas que hayan pasado. Como tú has dicho, el Jerez no me ha metido un gol y llegamos allí y fuimos el primer equipo que ha metido un gol. El Jerez no había ganado afuera, llegó aquí y nos metió cuatro. La última vez que el Tenerife visitó Málaga, la ciudad estalló de alegría. Fue hace dos temporadas cuando el triunfo por 2 a 1 de los blanqueazules certificó el retorno a primera división. Dos años después, boquerones y chicharreros vuelven a verse las caras en martiricos en un duelo que puede encarrilar la permanencia malaguista. Yo creo que si ganamos damos un paso muy importante, diría yo que casi con toda seguridad tres puntos claros de permanencia, porque nos pondríamos con 33 puntos y a ellos dejamos bastante descolgado. Juan Ramón Muñiz podría recuperar el sábado a jugadores cuyos problemas físicos le impidieron viajar a Valencia en un once con Munú a la portería al Biceleste, por detrás de una línea de cuatro formada por Manolo Gaspar, Jesús Gámez, Iván González y el danés en Tíliga. Fernando regresa al once y acompañará en el centro del campo a Apoño, Dani Toribio y el portugués Duda. Benasur es otra de las novedades en la media punta y Felipe Caicedo volverá a ser titular en la Rosaleda. Por su parte, Tenerife podría repetir en Málaga el once con el que consiguió empatar contra el Villarreal el miércoles. Ese once estaría formado por Sergio Aragonés en la portería, con Mar Bertrán, Culebras, Manolo Martínez y Pablo Sicilia en defensa, el centro del campo chicharrero correrá a cargo de Juan Luens, Ricardo, Ricci y Ayose. Y los jugadores más adelantados en el esquema de Oltra volverán a ser el onubense Alfaro y el almeriensenino. El sábado Málaga y Tenerife se reencuentran en la Rosaleda. A partir de las seis de la tarde los locales buscan poner tierra de por medio con un rival directo por la permanencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!